Norte Barra Vertical Hipercor Urbanización Cerrada Piso que consta de vestíbulo con armario empotrado, 4 dormitorios, 2 cuartos de baños completos, uno de ellos en el dormitorio principal, cocina equipada amplia y ofice con salida a terraza, lavadero, salón comedor con salida a terraza de 25 metros cuadrados, plaza de agaraje y trastero, climatización centralizada. Ubicado en una de las mejores zonas de Jerez, totalmente exterior, edificio muy tranquilo sin piscina y sin bajos comerciales, consta en sus alrededores de todo tipo de comercios, supermercados, farmacias, colegios, restaurantes, etc. Norte Barra Norte Barra Norte Barra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.